Muy buenas a todos Waytubers, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo el unboxing y review del dispositivo ZTE Blade V6 Plus Un dispositivo que acaba de sacar la empresa de ZTE para brindar un poco más de gama a sus dispositivos Vamos a ir a la experiencia del unboxing y nos encontraremos una caja negra que la cual se encuentra bastante elegante Lo último que ha implementado ZTE en la experiencia de sus unboxings Primeramente nos encontraremos el dispositivo el cual vamos a analizar un poco más adelante Nos encontraremos aparte la llave para poder retirar la tarjeta SD y SIM de este dispositivo Nos encontraremos unos manuales de uso rápido y guía de garantía Nos encontraremos unos audífonos que se agradece que incluyan Un cable de carga micro USB y el brick para poder conectarlo a la pared Vamos a quitarle las etiquetas y las micas a este dispositivo para poder acceder a su review A simple vista puedo decir que es un dispositivo que luce bastante bien Y entraremos a detalles Nos encontramos con un jack micro USB en la parte inferior junto con el micrófono El botón de volumen arriba y abajo En la parte lateral nos encontraremos el botón de desbloqueo y la tarjeta para SIM En la parte superior nos encontraremos el jack 3.5 milímetros En la parte delantera nos encontraremos el flash frontal La cámara de selfies, los botones típicos de Android Y en la parte trasera nos encontraremos la cámara y el lector de huellas digitales Del cual hablaremos un poco más adelante Podemos recalcar que este dispositivo es una excelente creación por parte de ZTE Una lesión de aluminio 6013 Que la verdad le dan a este dispositivo un sentimiento bastante premium La verdad se siente muy bien en la mano Se siente muy bien construido No se sienta que en ningún lado se nos vaya a agrietar Se nos vaya a romper Y además el biselaje que le agregaron a los lados Puedo recalcar que es bastante elegante Esto me encantó del dispositivo Los biseles los hizo excelentes ZTE Que incluye hasta biseles en la bocina Bueno, a mi me encantó el diseño de este dispositivo Les comentaba que en la parte trasera nos encontramos el lector de huellas 360 grados Que en la posición que tengamos nuestro dedo va a poder funcionar Pero bueno, hablaremos un poco de este software De lo de la huella digital un poco más adelante Realmente en la parte superior nos encontraremos el flash LED para nuestras selfies Una bocina para llamadas, los sensores Y en la parte inferior los botones típicos de Android Podemos retirar e insertar la tarjeta SD a través de la bandeja que incluye en su parte lateral Podemos insertar una tarjeta micro SD Y una tarjeta nano SIM En caso de que ustedes quieran usar este dispositivo Tendrán que usar una nano SIM Y bueno, como podemos observar El dispositivo es un poco pesadito No es muy pesado que digamos Pero se siente bastante bien Porque sientes un poco más de calidad y seguridad Al sostenerlo en la mano Y como les comento Realmente le doy un premio a ZTE Por agregar este biselaje Y pues bueno, vamos a pasar a la hora Al área del hardware El área en donde muchos dispositivos De esta gama de precios Empiezan a caer un poquito Pero vamos a ver si en este no es la excepción Nos encontramos con un MediaTek MT6735P Que corre a 1 GHz Además de 2 GB de RAM Y 16 GB de almacenamiento Dentro de este dispositivo Esto que nos quiere decir Yéndonos a Benchmarking Podemos observar que el desempeño en juegos 3D Que nos encontramos en el Antutu 3D Benchmark Es algo malo Que se suele ver en este gama de dispositivos Nos encontramos con dispositivos muy caros Como S7 Para poder decir Que este dispositivo Corre muy bien Este estilo de Bench Pero igual La score que nos da Es de más de 20,000 puntos Así que Este es un rendimiento excelente Por el precio Que nos ofrece este dispositivo En cuanto al multitasking Porque a veces Los Benchmarkings Nos suelen engañar un poco Gracias a los 2 GB de RAM Podemos ser Multitarea Bastante fácil Podemos ir desplazándonos De una tarea a otra Sin ninguna clase de problema Se disfruta bastante El uso de este dispositivo En este estilo de tareas En el apartado de juegos Podemos encontrar una experiencia De juego bastante sólida En este caso Estamos jugando El Asphalt 8 En los gráficos máximo Y observamos Un poco de lag Aproximadamente Un juego de 20 FPS Encontramos una batería De 2,500 mAh Que nos garantiza Que vamos a tener Todo el día de uso No tiene ninguna tecnología De Quick Charge Ni nada por el estilo Pero si les puedo asegurar Que les va a durar Todo el día Y bueno La verdad No se queda ni corta Ni queda un poco Pasada esta batería Es como a la medida De este dispositivo No se le puede regañar nada Pero Si ustedes Son de los que usan Bastante su celular Posiblemente Desearían tener un poco más En el apartado De la conectividad Nos encontraremos Con WiFi Además de 4G LTE Bluetooth 4.0 Los típicos Que solemos encontrar Un dispositivo Android No nos hace falta nada También contamos con GPS Y además Con una opción Que nos dice Que es ultra ahorro de energía Pero para eso Tenemos que ir al software De este dispositivo Primeramente Vamos a observar El software De la huella digital El lector de huellas digitales Como les comentaba Se encuentra en la parte Trasera de este dispositivo Y para acceder A las configuraciones Vamos a ir a la aplicación Que nos incluye Nos pedirá que insertemos Nuestro patrón Para poder configurar esto Y vamos a colocar El dedo En diferentes posiciones Para que pueda guardar La identificación Por huella digital Así que cuando finalice Ya estará todo listo Para poder usar Este dispositivo Con huellas digitales Que realmente Es un lector Que es bastante rápido Digo no es el mejor Del mercado Pero se agradece Que le incluyan Vamos a ir al apartado Del software En el cual vamos a poder Cambiar la posición De los botones Muy típico de ZTI Que se agradece bastante Vamos a encontrar Con unos gestos Y movimientos Con los cuales Vamos a poder apagar Nuestro dispositivo Si lo giramos dos veces Pausar música Reproducir música Abrir cámara Etcétera Etcétera Es un añadido De software Que a muchos Le podrán interesar O a muchos Quizás no les interese En lo absoluto Este añadido De ZTE Y pues bueno La capa personalización Que nos encontramos Dentro de este dispositivo Es algo Al estilo ZTE Asiático En el cual Podemos encontrar Una fácil personalización Carpetas Estilo IOS Y aparte Me gustó Que la personalización Dentro del estilo De wallpaper Nos incluye unos cuantos Y aparte Que le puedas Difuminar Directamente Desde la aplicación Cambiar el color De la barra O si quieren Un color sólido También se puede elegir Y se adapta Bastante bien Este launcher A todos los colores Quizás es un Bloodware Como ustedes lo quieran ver A mi me gusta más Stock Android Pero este no me ha molestado Usarlo La verdad Está muy bien implementado Dentro de este dispositivo Y no se siente Que gracias a esto El dispositivo Se desperdicie Podemos elegir También la animación De las cartas Cuando cambiamos De lado De nuestras aplicaciones Por decirlo así Y la verdad Está muy bien implementado El software que eligió En cuanto a la versión De Android Nos encontramos Versión de Android 6.0.1 Una versión Marshmallow De Android Que la verdad Es una de las últimas Versiones Aunque ya está saliendo La 7.0 No solemos encontrar Estas versiones En esta gama De dispositivos En cuanto a la barra De taré Nos encontramos Una que ha hecho Últimamente En su software ZTE También lo encontramos En el ZTE Axon 7 Y es una barra Que realmente Está muy bien implementada Y me gusta su estilo En cuanto a la pantalla Nos encontramos Con una pantalla De 5 pulgadas 720p Con tecnología IPS Que la verdad Tiene unos excelentes Ángulos de visión Y una excelente Representación de colores Con una tecnología Que usa ZTE Para lograr Esta representación De colores Realmente La pantalla Es algo Que se le puede Agradecer Mucho a ZTE Es uno de sus puntos Más fuertes De este dispositivo No es como Otros dispositivos Con pantallas TFT Que no puedes Ni escribir Sin que te duelan Los ojos Y bueno Nos encontramos En la parte inferior Los altavoces Que bueno El posicionamiento No les gustará A mucha gente Pero yo en lo general Siento que suenan Bien Y aparte Un poco Altos Así que Pues los dejo Con la prueba De audio Templada expulsada De su hogar Asesinada A salir fría Y busca venganza Lo que busco Es justicia Pero acepto Venganza Busco hombres Para hacer un trabajo Es difícil Imposible Dentro del apartado Fotográfico Nos encontramos Con una cámara De 13 megapíxeles En la parte trasera De este dispositivo Y en la parte frontal Nos encontraremos Una cámara De 8 megapíxeles Que sacan Muy buenas fotografías En bajas condiciones De luz Como conclusión Quiero añadir Que este dispositivo Cuesta 2,950 pesos Mexicanos Un precio Excelente Para este tipo De dispositivos Y me ha gustado Mucho Si tuviera 3,000 pesos Si tuviera Que comprar Un dispositivo De esta gama Compraría Este sin dudarlo Así que yo me despido Soy el hijo La guayada Espero que os haya gustado Este video Si les gusto Dejen su like O si no Dejen su like Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.